El defensor del pueblo a nivel nacional le hizo un llamado a alias Paulito, comandante del ELN, para que dejen libertad al gerente de la empresa Servicios Públicos Arauca y también al ingeniero de Ecopetrol como voluntad de paz. El defensor del pueblo nacional le hizo un llamado a alias Paulito, máximo comandante de la guerrilla del ELN, para ser un corredor humanitario y que devuelva a los secuestrados. No es un llamado fuerte, yo creo que estoy llamando a Paulito para que de la mano de la defensoría del pueblo hagamos un corredor humanitario, hagamos lo que tenga que hacer la defensoría para que nos devuelva al señor Atalla y al otro contratista de Ecopetrol. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de paz en la ciudad de Quito y creo que sería un muy buen gesto que le serviría mucho a la mesa al Quito si nos retornan a este par de ciudadanos, a sus familias. El defensor del pueblo nacional también estuvo en Saravena y se reunió con las organizaciones de derechos humanos. Tuvimos una reunión con las organizaciones de derechos humanos, ahí escuché algunos problemas que tienen de orden de seguridad, de protección y de garantías de seguridad de ellos, pero todas esas quejas vamos a transmitirlas en Bogotá y vamos a trabajar sobre ellas, algunas quejas que se tienen sobre el ejército en una operación de hace unos días, en un lugar en Tame, pero básicamente vamos a transmitir, vamos a reunirnos con las autoridades en Bogotá para transmitirle las inquietudes que tiene la comunidad de los derechos humanos de Saravena. El alto funcionario le dijo a alias Paulito que este proceso de paz con la guerrilla del ELN es histórico en el país. Igual que se ha rodeado el proceso con las FARC, tuvimos 53 años y hemos venido diciendo que hay que tenerle paciencia a la reincorporación, le decimos a Paulito que es una oportunidad histórica para el país de la mano del gobierno del presidente Santos que haga la paz y que él haga la paz con el gobierno del presidente Santos porque no sabemos si va a haber otra oportunidad para ello. Y además los araucanos no se merecen más las angustias que han tenido que vivir por más de 50 años por actores armados como las FARC y como el ELN. En esta región del país se han incrementado a los homicidios y los secuestros por los grupos al margen de la ley. En lo que tiene que ver con los homicidios, el gobierno, el presidente Santos de la mano de la Fiscalía, de la mano del Ministerio de Defensa y ayer mismo en Saravena el alcalde había dicho que hay un descenso del 93% de homicidios. Hay factores como los que usted anota que no sé si esa sea la cifra, pero el gobierno, gracias a Dios y la sociedad colombiana, gracias a Dios y gracias al proceso de paz, en lo que tiene que ver con los homicidios ha habido una reducción. Pero cuando usted anota que en Arauca hay 26 homicidios de todos los puntos de ciudadanos colombianos, pues debemos trabajar uno a uno para ver cuál es la causa que está llevando Arauca a que esté disparado en algunos municipios los homicidios. La FARC en Arauca denuncia que no se están cumpliendo los acuerdos de paz en el departamento de Arauca. La información que yo tengo de la mano del doctor Rodrigo Rivera es que sí ha habido cumplimiento. Habrá algunos problemas de tipo logísticos, pero en la gran mayoría el gobierno ha cumplido en el proceso de reincorporación. Habrá que atender esa queja que usted me anota, ahora me dice con quién hablo, para verificar específicamente de qué se están quejando algunos reincorporados de Filipinas. El gran problema que tiene el gobierno colombiano es el Frente Primero de la FARC que se declararon como disidentes. Tenemos un problema con el famoso llamado Frente Primero que lidera Gentil Duarte y que ha querido extender todos sus tentáculos y aquí lo quiere crecer de la mano de lo que era el Frente 56. Pero realmente hay todas esas formas de narcotráfico, de lucrarse del narcotráfico. Tenemos que atacarlos. ¿Por qué? Porque esa no es la forma de sacar adelante. Los que disidentes se quedaron fue para seguir negociando con droga y minería ilegal. Según Carlos Negrete, defensor del pueblo nacional, aún se sigue presentando reclutamiento por el ELN y la disidencia de la FARC. Sin lugar a dudas hay reclutamiento del ELN, de las FARC y de las disidencias y eso lo tenemos que atacar porque la juventud de Arauca tiene que estar con los lápices y no con los fusiles. El defensor del pueblo nacional hace acompañamiento al censo que se está realizando a personas de nacionalidad venezolana.